¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto darles nuevamente la bienvenida a este. Nuestro programa, Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy, martes 6 de abril del año 2021, en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero como todos los martes, enfocados en explorar áreas del aprendizaje como lo es la biología, la química y, por supuesto, las ciencias de la tierra. Por eso, el día de hoy, acá, en el estudio número 1 del canal educativo de Venezuela, Vive TV, contaremos con la profesora Omaira Guerrero, pero así también con las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial y, por supuesto, con esos recursos para el aprendizaje que tantos les gusta allá en casa, ustedes que se están resguardando y protegiendo ante el COVID-19. De esa manera, yo quiero que ustedes aprovechen todas las alternativas que les ofrecemos en la plataforma digital 2.0 que aparece de inmediato en nuestra pantalla. Por eso, podrán conocer la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación con el enlace me.gov.be. Así también, descarguen la guía pedagógica que ofrecemos de manera gratuita en el enlace cadafamilienescuela.me.gov.be. Yo siempre me mantengo informado de todas las noticias educativas y lo hago de una manera muy sencilla. En Twitter, Instagram y Facebook, busco arroba MPP Educación. Pero también garantizo que me entero de todos los avances que ustedes hacen a nivel pedagógico porque busco esas fotografías, videos y comentarios que ustedes suben con la etiqueta Cada Familia, Una Escuela. Mientras buscamos mucha mayor información en la Internet, ¿Qué les parece si me acompañan a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy? El Día Internacional del Deporte y la Actividad Física se celebra el 6 de abril en todo el mundo con la realización de actividades que buscan promover el movimiento en todas las edades y diferentes espacios para mejorar la salud. El deporte y las actividades físicas son muy importantes para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en su etapa de crecimiento. Los adultos y adultos mayores también siguen en las prácticas deportivas, en las actividades físicas que se desarrollan en diferentes espacios e instituciones educativas. Un día como hoy, desde el año 1976, se funda la Galería de Arte Nacional, uno de los espacios favoritos de todos los artistas plásticos, no solamente de Caracas, sino también de Venezuela y el mundo, que además, hoy por hoy, los jóvenes han podido ser protagonistas de estos espacios maravillosos para la cultura y para nuestro arte. Por eso nosotros queremos celebrar, conjuntamente con todo el equipo de este espacio tan emblemático para nuestra ciudad de Caracas y también para las artes plásticas, que hoy por hoy, en pandemia, tengamos muchas formas de nosotros compartir el arte venezolano. Pero también tenemos que compartir la clase que viene a continuación y se trata de explorar áreas de aprendizaje, como lo es biología, como lo es química y ciencias de la tierra. Pero afortunadamente, para eso, contaremos con nuestra profesora, Omaira Guerrero, quien ya se encuentra en el set principal de Cada Familia, Una Escuela. Muy buenas tardes, bienvenidas a sus martes de Ciencias Naturales, Ciencias Biológicas, Biología, Ciencia de la Tierra y Química. Hoy tenemos unos nuevos referentes teórico-prácticos que les van a encantar, además que están en la cotidianidad, que eso es lo maravilloso de la ciencia, que lo tenemos al alcance de la mano. Muy bien. No sin antes decirles que en este mes de abril vamos a estar tocando acerca de temas, el tema generador, es acerca de los cuidados y la prevención en las instituciones educativas en función de la prevención del COVID-19, ¿ok? Y todo lo que debemos hacer, no solamente en las instituciones educativas, sino también desde nuestro hogar, en nuestra casa. Y recuerden que nosotros vamos a transmitir toda esa información, porque cuidarnos nosotros, también cuidamos a todos los que están a nuestro alrededor. Y la familia y el cuidado de ellos es imprescindible para preservar la vida y además combatir esta terrible enfermedad. Bueno, muy bien. La semana pasada estábamos celebrando el Día Mundial del Agua. Ahora, ¿qué es el agua? A ver, recuerden que nuestras clases de ciencias naturales van desde el primero a quinto año independientemente. Así que pongan mucha atención. ¿Qué es el agua? Profe, el agua es lo que tomamos. Ajá, ¿pero qué es? Es una sustancia química. Muy bien. Pero es un elemento, es un compuesto. Un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque está constituido por dos o más átomos. Bueno, aquí tenemos la molécula del agua. El agua es, a ver, H2O, profe. Ah, pero ¿cómo es? Aquí tenemos la representación de la molécula, que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Bien? Después, además, tiene electrones que están libres, que eso lo vamos a ver en química, poco a poco. Y ustedes ya lo hemos visto en algunas representaciones en las otras clases. Entonces, el agua es un compuesto. ¿Constituido por quién? Por hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde podemos encontrar agua a nuestro alrededor? En la naturaleza. Ok. ¿De dónde viene? ¿Dónde están esos caudales? Yo les voy a dar un ejercicio para toda Venezuela, mi Venezuela querida. Con tantas bellezas naturales. Es por ello que vamos el día de hoy a pensar y visualizar e investigar. ¿Dónde están las principales fuentes de agua que están en nuestra localidad? ¿De dónde viene el agua en nuestra localidad? Profe de la tubería, ajá, pero investiguemos. La fuente natural, ¿ok? Veamos, por ejemplo, nuestra gente de Amazonas. ¿De dónde? En Puerto Ayacucho. ¿Dónde viene la principal fuente de agua que surta? A Puerto Ayacucho. En el estado Zulia. A ver, Maracaibo. ¿Dónde está la principal fuente de agua? En el estado Falcón. Nuestra gente, por ejemplo, de la península de Paraguay. Un saludo a toda nuestra gente de la península de Paraguay. ¿Dónde están esas principales fuentes de agua? En Caracas. Profe, ¿en Caracas de dónde viene? Veamos, a nuestro alrededor, nuestro Guaraira Repano. ¿Tiene caudales de agua? ¿Surten a Caracas? ¿Sí? No. Eso es lo que quiero. Que investiguen. Que se pregunten el por qué. ¿Será? No será. Entonces, también quiero, por ejemplo, en el oriente del país, en el estado Sucre. Ah, pero también tenemos los mares. Los mares son fuente de agua, agua salada. Pero el agua que podemos consumir, ¿de dónde viene? ¿Por qué hablamos, por qué es tan importante el agua? El agua constituye el 70% de nuestro cuerpo. ¿Bien? Es por eso que debemos consumir agua diariamente. Debemos consumir al menos un litro de agua diario. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, de mantener un equilibrio. Porque eso nos hace, nos hace buscar el equilibrio en cuanto a los electrolitos, también. Que esos son términos que vamos a ir conociendo. Además, ¿saben ustedes en qué estado físico se encuentra el agua? Profesor, ¿qué son estados físicos? Los hemos dado en clase. Sólido, líquido y gas. A ver, el agua en estado sólido, ¿cómo la conocemos? ¿En forma de qué? En forma de hielo. Acá tenemos un trozo de hielo, ¿sí? Las moléculas de agua están en forma sólida, unidas entre sí, formando redes cristalinas. Y es por eso que le da esa solidez, esa rigidez. ¿Bien? Profe, ¿pero a qué temperatura se encuentra, podemos encontrar el agua en estado sólido? Entonces, ¿para eso qué usamos? Un termómetro. Tenemos un termómetro y medimos su temperatura. ¿Ok? Acá lo tenemos en un recipiente y es más fácil medirlo. Entonces, ahí vemos cómo va descendiendo la temperatura. Y va a llegar a 0 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? Cuando tenemos el agua a 0 grados centígrados o menos, entonces tenemos agua en estado sólido. Si el agua se encuentra a más de 0 grados centígrados, entonces tenemos agua en estado líquido. ¿Bien? Vamos a ver en estado líquido. Aquí tenemos el agua en estado líquido. ¿Ok? Y medimos su temperatura. Pero, ¿cómo hacemos para pasar el agua en estado sólido a estado líquido? Eso es un proceso de fusión. Pero para pasarla de estado líquido a estado gaseoso, se llama evaporación o ebullición. La evaporación se da de manera natural y bajo los criterios de temperatura. Esa es la temperatura mayor a 100 grados centígrados dependiendo las condiciones de presión. Pero, para pasar entonces de estado líquido a estado gaseoso, más de 100 grados centígrados, y entonces podemos observar, Profe, ¿pero usted trajo el agua en estado gaseoso? No la puedo traer en estado gaseoso. Pero aquí vemos cómo las paredes del recipiente tienen burbujitas producto de la ebullición del agua. Cuando el agua pasa a estado gaseoso y se enfría, se quedan las paredes del recipiente y se forman esas goticas, que es como un rocío. Eso evidencia que el agua estuvo a una temperatura superior a los 100 grados centígrados aproximadamente. Muy bien. Entonces, el agua, estado sólido, hielo. Estado líquido, como la conocemos para tomarla en el hogar, ¿sí? En estado gaseoso, cuando se evapora, cuando pasa en el proceso de ebullición. De estado sólido a estado líquido, la temperatura de fusión. De estado líquido a estado gaseoso, la temperatura de ebullición. Podemos tener otros pasos en otros cambios de estado que vamos a ir viendo progresivamente. Continuando con la naturaleza, ¿dónde más encontramos agua? Hay plantas que almacenan gran cantidad de agua. Y es importante también suministrarle agua a las plantas porque es parte vital de su proceso, de las reacciones que realiza y para que tengan vida. Entonces, ¿agua es vida? Sí. Bien. Existen también sistemas abiertos y sistemas cerrados. Para que yo pueda mantener el hielo en un recipiente en estado sólido, ¿ok? Que no se vaya a descongelar, tengo que tener un recipiente cerrado, aislado. Generalmente utilizamos materiales aislantes como es el anime, ¿sí? En una cava, por ejemplo, una cava aislante, también utilizamos los termos. El termo para mantener el agua, tanto en estado, puede ser a una temperatura fría o muy caliente, por ejemplo, los termos de café, pero ese sistema es aislado. No permite ni la entrada ni la salida de energía y por eso se mantiene a esa temperatura. Bueno, entonces, ya saben todos mis estudiantes de toda Venezuela, lo importante que es preservar el agua. No solamente porque es un recurso no renovable, sino que además forma parte vital de nosotros y de todos los seres vivos. Los animales, nuestras mascotas en casa, deben tomar agua continuamente para mantener un equilibrio en su organismo. Las aves, por ejemplo, se le coloca en un dispensador agua porque ellas deben consumir agua. Los perritos, gaticos, todas las mascotas deben consumir agua. Y nosotros, no lo olviden, debemos consumir agua. Además, en pro de la prevención del COVID-19, el uso del agua a través del lavado de nuestras manos es muy importante, pero esa agua debemos acompañarla de jabón. Agua y jabón para lavar nuestras manos de manera continua aproximadamente durante 20 segundos. Y además, importantísimo el agua para lavar las ropas. Una vez que lleguemos de la calle, debemos lavarla para mantener esa desinfección y podamos estar más cuidados en la prevención del COVID-19. Muy bien, entonces, vamos a continuar con otros referentes teóricos prácticos en el área de formación de química, que lo vamos a ver en pantalla. Para nuestros estudiantes de tercer año, tercero, cuarto, primero, segundo, para todos. Es importante que toda mi población estudiantil de Venezuela vea todos estos referentes que son, de manera integral, forman parte de nuestra vida. Veníamos hablando, mencionamos sistemas, entorno, ¿ok? Temperatura, y la clase pasada habíamos visto este diagrama en el cual hablábamos de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Y acá trajimos algunos ejemplos. Muy bien, en una reacción endotérmica, el sistema absorbe calor del entorno. Bien, endotérmica. Y es por eso que aquí tenemos nuestro hielo. El hielo, ¿ok?, está absorbiendo calor del sistema. ¿De qué sistema? El entorno. Él absorbe calor, ¿ok?, y entonces la reacción es endotérmica. Y lo vemos en pantalla. ¿Ok? Y aquí lo tenemos también en este sistema. Donde nuestros reactantes, ¿ok?, las sustancias que tenemos inicialmente, van a tener una temperatura menor o una cantidad de energía menor a la energía de los productos. Es decir, que absorbió. Y es por eso que vemos que pasa de estado sólido a estado líquido. Cuando absorbe energía, las moléculas se van desordenando y van pasando a estado líquido. ¿Bien? También en el estado líquido absorben, por ejemplo, llueve. ¿Qué pasa cuando llueve y se forman unos charcos en la calle? Y de repente pasa el rato y desaparece. Absorbe la energía del sistema y esas moléculas van reaccionando y van pasando de estado líquido a estado gaseoso. Y su energía es mayor. ¿Ok? Igual, en el caso de las reacciones exotérmicas, ocurre lo contrario. Tenemos un sistema, ¿bien?, donde hay unos reactivos y esos reactivos van a liberar energía. Lo que ocurrió con nuestro sistema que tenemos acá. Acá, teníamos agua caliente, ¿sí?, y ella libera esa energía y baja la cantidad de energía, la libera y disminuye. Y eso es lo que tenemos acá. Inicialmente, una cantidad de energía mayor, pero la libera al entorno y en los productos tenga una cantidad de energía menor. Es por eso que la llamamos exotérmica, porque libera calor. Entonces, vamos ahora a completar la información. Tenemos en el diagrama reactivos y productos. Cuando hay una reacción química, ¿bien?, en esa reacción hay interacción de las moléculas. En ese proceso de interacción de las moléculas va a llegar un momento que se eleva la cantidad de energía. Y se va a formar un complejo activado, que no son ni reactivos ni productos. Es como un intermedio, ¿bien? Es una molécula intermedia donde se está entrando y saliendo. Hay un rearreglo y las moléculas están en plena reacción. Cuando hay una diferencia entre la energía de activación, ¿bien?, que esta energía de activación se genera un delta H, hablamos de entalpía, es menor a cero. Entonces, hablamos de una reacción exotérmica. Pero cuando ocurre lo contrario, donde la energía de activación genera un delta H menor, es mayor a cero, entonces estamos en presencia de una reacción endotérmica. Muy bien. Ahora, ¿pero dónde se dan esas reacciones endotérmicas y exotérmicas? Aquí tenemos ejemplos de la vida cotidiana en reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las que están de color azul son reacciones endotérmicas, es decir, que absorben calor, se enfrían, ¿sí? El horneado de panes o cocinar alimentos. Ellos absorben energía de ese entorno. Él está cocinando en el horno, alrededor hay una cantidad de energía y el pan la va a absorber, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer su proceso de cocción y transformar esos ingredientes en un producto. Poner a hervir líquidos. Al hervir el líquido, yo estoy transformando y estoy pasando de un estado a otro. Consumo de una vela. La semana pasada teníamos una vela acá. Esa vela se va consumiendo y va absorbiendo la energía del sistema y es por eso que se va derritiendo la misma. Calentamiento de los alimentos en los microondas. Igualmente, como ocurre en el horno, el alimento absorbe la energía del microondas a través de ese tipo de ondas y se transforma en una cocción. Fotosíntesis en las plantas. Aquí tenemos nuestra planta que siempre viene a nuestro programa. Bien. Nuestra plantica que mi hija siempre cuida y ha cultivado y va creciendo. Esta planta se da la fotosíntesis. Pero, profe, reacciones endotérmicas, exotérmicas. Sí. En esta planta, en el proceso de fotosíntesis, se da una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque ella necesita de la energía del sol para poder vivir. ¿Pero por qué? Porque la fotosíntesis es aquella que le produce los nutrientes o las sustancias necesarias para darle vida a la planta. Entonces, esa fotosíntesis se da gracias a la energía que absorbe del sol, que va a ser como la gasolina necesaria para que funcione y se dé ese proceso en cada una de nuestras planticas. Continuando. Reacciones exotérmicas. Es decir, que liberan calor. Respiración de los seres vivos. En la respiración, nosotros liberamos energía. Encender un fósforo al encender la estufa. Claro, usted está liberando energía porque está haciendo fricción y eso le está generando una llama. Un proceso de combustión. Igual, sucede al encender una fogata o cualquier cosa. Mosca, cuidado en casa. No deben jugar con fósforo, encendedores porque es muy peligroso sin supervisión de un adulto. Encender un papel con carosén. Por eso les digo, deben tener mucho cuidado con todo este proceso de combustión. A lo mejor están acostumbrados, no les ha pasado nada, pero es muy, deben tener mucho cuidado porque pueden ocurrir accidentes. Se produce una combustión en el motor de un auto. Les tengo para las próximas clases más avanza acerca de lo que se da en ese carro, en ese automóvil. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, porque vamos avanzando con respecto a otro referente teórico práctico, que es la electroquímica. ¿Y qué es la electroquímica? La electroquímica es la rama de la química que estudia la interconvención entre la energía eléctrica y la energía química. Además, trata del uso de las reacciones químicas para producir electricidad y también de la electricidad para producir reacciones químicas. Entonces, la electroquímica nos permite, y ahí tenemos ejemplos en nuestro hogar, las baterías. ¿Sí? Una batería, ¿qué ocurre dentro de la batería? Bueno, poco a poco en las clases vamos a ir viendo qué ocurre dentro de esa batería, cómo está constituida, qué sustancias contiene y cómo funciona en cada uno de nuestros dispositivos. Tenemos baterías AA, AAA de diferentes índoles. La batería del carro, de la moto. Bien, además hay dispositivos, por ejemplo, las calculadoras. Tienen unas baterías muy chiquiticas, igual que ocurre con un reloj, que es otro tipo de batería. Tenemos otros dispositivos, como una balanza eléctrica, que usa baterías sencillas, como las que acabo de mostrar. ¿Sí? Además, tenemos lo que son nuestros teléfonos, la batería de nuestros teléfonos. Bueno, las baterías de nuestros celulares son baterías de litio, ion litio, ¿ok? Que acumulan una cantidad de energía a partir de una reacción, ¿sí? Entonces, esta batería tiene unos conectores, ¿ok? Una parte positiva y una parte negativa. Las baterías han ido evolucionando. Esta es una batería de un celular bastante viejo. Aquí tenemos otra, ¿sí? Pero, las baterías hoy en día son grandísimas, incluso. Aquí traje una, por ejemplo, que hasta bombada está. ¡Ay, se abombó la batería! ¿Qué es eso? Ustedes, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué ocurre dentro de ella? ¿Por qué se abomba? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la sustancia? Y cómo vamos a ir conociendo ese proceso químico que ocurre en ella. Aquí tenemos otro tipo de batería de dispositivos electrónicos actuales. Muy bien. Pero, entonces, ¿la química trata acerca de, la electroquímica trata acerca de ello? Sí. Tenemos que dentro de estas baterías se dan reacciones que me van a producir electricidad. Pero, a la vez, ¿y electricidad en forma de luz? ¿Ok? En una linterna. También puedo tener una lámpara con pila. También como mostré, una calculadora, un reloj, porque genera electricidad. Pero, además, yo puedo, a partir de la electricidad, generar una reacción química. Ahora, ¿profe, y eso es posible? Sí. Y eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica de las próximas clases. Aquí tenemos una celda donde se da una reacción química. Tenemos un ánodo y un cátodo. Y, además, en cada una de ellas ocurren reacciones, interacciones, que permiten el paso o el movimiento de electrones desde el ánodo al cátodo, ¿bien? Y del cátodo al ánodo. Esos movimientos de electrones me generan una corriente eléctrica. Y se puede determinar a través de un voltímetro. Ok. Aplicaciones de la electroquímica. Para la fabricación de pilas y baterías, la refinación electrolítica, que lo vamos a ver más adelante, en laboratorios para análisis químico. Aquí tenemos ejemplos de baterías. ¿Cómo están por dentro? Es interesante. Yo los invito a que ustedes busquen y tengan al alcance de su mano esas baterías, esas grandes. Vean, leanlas. ¿Qué contiene? ¿Cuál es el voltaje? Toda esa información, porque a veces no nos detenemos a ver. Y esa es parte de nuestra formación en el hogar. Dentro de ella existe un aislante, una barra de grafito, etc. También tenemos una imagen de una batería. Aquí está la misma batería. Y la batería o acumulador de un carro o de una moto. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Incluso hay diferencias entre el peso. ¿Por qué? ¿Cuál es la capacidad? Todo eso. Esta es la batería de litio, que es la del celular. ¿Cómo están constituidas sus capas? El cátodo. Los gases que contiene. Por eso es que es importante no jugar con ellos, porque eso puede generar reacciones, puede explotar. O sea, no debemos estar jugando con ellos. Y si están, se infló, como dicen ustedes, no debemos estar jurungando. Muy bien. Dentro de esa batería de litio ocurre esta reacción, que hay un paso de electrones de un lado a otro a partir de ese ion litio. Y aquí tenemos ese esquema. Bien. Entonces, ya hablamos de las baterías como una parte de la electroquímica. Ahora vamos a hablar de la electrólisis, que es el proceso por el cual aplicamos energía para producir una reacción química no espontánea. Hay reacciones químicas que no se dan de manera espontánea. Y es por eso que hay que colocarle electricidad para que pueda darse la reacción. Entonces, se producen dos semirreacciones, una de oxidación y una de reducción. ¿Ok? Representación gráfica. Aquí tenemos la representación gráfica. Y ahora, ¿qué sucede? La electrólisis se trata del desplazamiento de los iones por efecto de la electricidad hacia los electrones correspondientes. ¿Bien? El conectado al polo negativo se llama cátodo. Ojo con toda esa atención, mejor dicho, con todos esos términos que estamos manejando. Ánodo, cátodo. ¿Ok? El polo negativo, que se llama cátodo, y el conectado al polo positivo, que se llama ánodo. Un ejemplo de la electrólisis puede ser el caso del agua. Y venimos hablando del agua. ¿Recuerdan? En ciencia natural, el agua pura no tiene la suficiente cantidad de iones libres como para que pueda producir electricidad. Debido a esto, para lograr la electrólisis del agua, se suele añadir una pequeña cantidad de un ácido, ácido sulfúrico, en una concentración de 0,1 molar, en esta disolución acuosa, se sumergen unos electrones inertes y se da el proceso de electrólisis. ¿Ok? Ruptura y formación de nuevos enlaces. Esa es una reacción como tal definida. Ruptura y formación de enlaces. En química orgánica también es lo mismo. En compuestos de carbono, en el caso de la química orgánica, suelen implicar cambios en la hibridación y en los ángulos de enlace. Más adelante veamos, vamos a ver con los modelos moleculares, cómo se dan esos cambios, tanto en la hibridación como en los ángulos de enlace, debido a una reacción química. La mayoría se llevan a cabo en sitios específicos de reactividad, grupos funcionales. Entra un grupo funcional, sale un grupo funcional, una sustitución, un reemplazo o un reordenamiento de la molécula. Se desarrollan a muy baja velocidad. Las reacciones químicas inorgánicas son muy rápidas. ¿Bien? Mientras que las reacciones químicas orgánicas son más lentas. Y esa es una diferencia entre las reacciones orgánicas e inorgánicas. Generalmente, solo el grupo funcional interviene en la reacción. Y eso es lo que hablábamos, de que uno entraba y la otra salía. Los tipos de reacciones orgánicas. La clase pasada las habíamos mencionado, pero vamos a recordarlas. Reacción de sustitución. A ver, ¿a qué le suena sustitución? Cambio uno por otro. ¿Sí? Sustituyo uno por otro. Una reacción de adición. Le voy a añadir algo. Es decir, le voy a agregar una sustancia a esa molécula o un grupo funcional a la molécula ya existente. Reacciones de eliminación. Voy a extraer algún elemento o algún compuesto o algún grupo funcional de esa molécula. Reacciones de esterificación y reacciones de combustión, que son un poco más complejas, también se dan en la química orgánica, igual que las de reordenamiento. Aquí tenemos reacciones químicas orgánicas principales, de las que acabamos de hablar. Según el cambio estructural. ¿A qué hablamos? Aquí hacemos referencia al cambio estructural. Al ordenamiento de los átomos dentro de la molécula. ¿Bien? Entonces, producido en los reactivos. Tenemos la reacción de sustitución. Un grupo entra y otro sale. Aquí, por ejemplo, supongamos que un grupo va a salir. ¿Sí? Y otro va a entrar. Entonces, ocurrió una reacción de sustitución. En este caso, tenemos el clorometano más agua y se produce el metanol más ácido clorhídrico. ¿Bien? Por ejemplo, en esta molécula. La reacción, vamos a llamarlo general, o el esquema general, lo tenemos acá representado de cómo ocurre. Donde tenemos el carbono con los cuatro sustituyentes, un grupo funcional y le voy a agregar otro. Lo voy a sustituir mejor. Entre los reactivos hay otro grupo funcional. Entonces, sale Y y entra Z. Muy bien. Ahora, en la reacción de adición a un doble o triple enlace. ¿Qué sucede? Aquí tenemos una molécula con un doble enlace. El eteno. El eteno va a romperse, va por adición del cloro. Se rompe el enlace y entra la molécula, entra el cloro a sustituir en esa ruptura y va a formarse el dicloro etano. Y aquí está la fórmula general. La eliminación de un grupo de átomos se produce en un doble enlace. Ok. Perdón. Se va a producir un doble enlace a partir de la eliminación de un grupo de átomos. Tengo el etanol, hay la reacción, se elimina ese grupo OH y se va a formar el eteno, más al agua. La transposición, que es intercambio de grupos, y la reacción redox, que aquí la tenemos representada. Muy bien. Ahora, vamos con nuestras actividades evaluativas para tercer año. Tenemos, representa el diagrama de energía de una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. Lo dimos la clase pasada, lo dimos esta clase. Así que pueden ver nuevamente nuestra clase por el canal de YouTube de Cada Familia en la Escuela, para que vean cuáles son los diagramas del cual estoy hablando. Para cuarto año, realiza el dibujo de dos celdas electroquímicas, una celda electrolítica y una celda galvánica. Aquí tienen el ejemplo. Eso es lo que tienen que dibujar. Para quinto año, tenemos, realiza un cuadro sinóptico de los tipos de reacciones orgánicas visto en clase. Les acabo de dar las principales reacciones de las reacciones químicas orgánicas. Lo que tienen es que decir cuáles son, ejemplos, cómo se da y cuál es la ecuación general. Muy bien. Por ahora, por el día de hoy, hemos culminado con nuestro martes de ciencia. No sin antes mencionar que dentro de nuestras medidas de seguridad y prevención contra el COVID-19, está colocarnos ya sea antibacterial, alcohol. Una vez que utilizamos o llegamos de la casa, manejamos el dinero, ¿bien? Entonces, debemos lavarnos las manos y si no tenemos agua y jabón, al momento usar antibacterial o alcohol y no pasarnos las manos por la cara ni meternas en la boca al fin de evitar el contagio. Por favor, si no es necesario, quédense en casa. Se los pido de corazón, son mi familia, somos cada familia en la escuela, les pide que se cuiden. Protejámonos los unos a los otros. Ok. Por el día de hoy, nos vemos la próxima clase. Practiquen, investiguen. Ah, y aquí tienen en la revista Tricolor, ¿ok? Aquí la tenemos, para que vean la portada de la revista Tricolor. En esta revista, tiene un experimento en el cual pueden realizar un circuito eléctrico con materiales al alcance de su mano en el hogar y es parte de lo que vimos el día de hoy en clase y que vamos a ver en las siguientes. Y además, no olviden, en nuestra guía pedagógica, marzo, abril, tenemos todas las actividades pedagógicas que van a desarrollar en este mes. Muy bien. Ahora sí, un beso. Se les quiere. Hasta pronto. Belén San Juan, maestra caraqueña, dedicó sus esfuerzos a la formación integral de seres pensantes y amantes de su entorno y su patria. Fue fundadora del Instituto de Educación Integral de Caracas. La República Escolar, una idea robinsoniana, es uno de los aspectos más llamativos de mi experiencia pedagógica. Belén San Juan. Una química divertida, pero además esencial en cuanto nos planteó la profesora Omaira Guerrero la importancia del agua y cómo cuidarla. De esa manera, nosotros podemos avanzar esta vez con las recomendaciones, las sugerencias y las adaptaciones curriculares que siempre garantizamos a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. ¿Qué les parece entonces si empezamos de inmediato con la modalidad de educación especial? Feliz tarde, familia venezolana que hoy nos acompañas y que has asumido con compromiso de amor el guiar a tu hijo o a tu hija en esta modalidad de educación a distancia que se encuentra integrado en el nivel de media y por supuesto también a nuestros participantes de los talleres de educación laboral. Hoy nuevamente estaremos desarrollando contenidos de interés para toda la familia y por supuesto para nuestros compañeros y compañeras de los servicios y planteles que día a día garantizan la atención educativa integral de nuestros estudiantes. Hablemos entonces acerca de lo que a partir de esta modalidad de educación a distancia vamos a estar desarrollando durante todo el mes. Pero antes, conozcamos las palabras claves en lengua de seña venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a aprender en lengua de seña venezolana las siguientes palabras. Observación. Descripción. Objetividad. Registro. Conducta. Parte entonces de la celebración de nuestro mes de educación especial es precisamente garantizar la atención educativa integral de cada uno de nuestros estudiantes y participantes con una comunicación que sea no solamente efectiva sino también afectiva. Entonces vamos a conocer un poco acerca de las actividades a desarrollar durante este mes de celebración. Acompáñame. En la semana que corresponde del 5 al 9 de abril estaremos en la difusión a través de las redes sociales a nivel comunitario, local, regional, nacional utilizando las etiquetas hashtag mes de educación especial y hashtag ser diferente es algo común. Mostrar imágenes del trabajo que nuestros estudiantes y participantes están desarrollando, realizando en casa. Trabajo de formación conjunta con el CENIFA será parte de lo que realizaremos en esta semana. Para la semana del 12 al 19 de abril estaremos enfocados en actividades recreativas y deportivas en casa. Siempre bajo la orientación y guía de las instituciones educativas de la modalidad de educación especial. La semana del 19 al 23 de abril será entonces de cultura, de una cultura virtual, celebrando la vida sin dejar de lado, por supuesto, las medidas de bioseguridad. La invitación es a realizar actividades culturales en familia y, por supuesto, el uso de las redes sociales para difundir todo lo que estamos realizando en casa. La última semana, la que corresponde al 26 al 30 de abril, estaremos en actividades formativas dirigidas, por supuesto, a los estudiantes, participantes, familia y comunidad a través de temas de interés para toda la colectividad. Ya estamos entonces en el cierre de lo que fuera el segundo momento y es importante que, como los padres en este momento, en la educación a distancia, se han convertido en los brazos, en las manos de los docentes en casa. Recuerden que ya para el nivel de media, nuestros estudiantes deben ser más autónomos e independientes en la elaboración de las actividades. Y nosotros, como representantes, debemos darle el espacio y tutorial ese trabajo. Sin embargo, para darle mayores insumos a los docentes, no solamente con el registro del portafolio, debemos también acompañarlo con otros registros que le permitan al docente hacer una evaluación un poco más completa de todo el proceso. Es así como damos orientaciones acerca de lo que es el registro de actividades. Para realizar el registro, debes conocer, por supuesto, las potencialidades, habilidades, destrezas que tiene tu hijo o tu hija. Descripción de la manera en cómo el estudiante realiza cada una de las actividades. Tome en consideración los aspectos de inicio, desarrollo y cierre de esa actividad. Por ejemplo, al principio, si cumple con el horario establecido, si tiene los materiales a la mano, si requiere constantemente que le llamen la atención para culminar las actividades. Considere también el comportamiento durante el proceso de desarrollo de la actividad y observe si requiere de mayor o menor apoyo. Para finalizar, anote conductas como presentación de la actividad, si el estudiante puede explicar con sus propias palabras el contenido que ha aprendido, si cumplió con las instrucciones dadas por los docentes de las áreas de formación y el objetivo de la actividad. Y durante el registro, haga lo necesario por ser lo más objetivo posible, haciendo descripción de la conducta sin colocar ningún juicio de valor personal. El registro puede realizarlo a través de la redacción de un párrafo o de una lista si la conducta o proceso se ha sido logrado o se encuentra en proceso o ya se está consolidado. Puede hacerla en manuscrito, haciendo uso de hojas de reciclaje o de un cuaderno viejo que aún le queden hojas o también puede hacerlo a través de un registro de manera digital. Acompañe ese registro entonces con fotografías y videos. También en lo que se refiere a los participantes de los talleres de educación laboral, es necesario registrar las habilidades y destrezas de los participantes. Trate de describir cada una de las acciones y cómo las desarrolla. Solicite apoyo a los docentes del plantel o los instructores de los talleres de educación laboral para la elaboración de este registro. Y con esto ya nos despedimos. El tiempo pasa volando, ¿no es así? Nos esperamos que nos acompañen el resto de la semana para seguir conociendo más acerca de la celebración del mes de educación especial. Y nos despedimos con un hermoso video que nos viene del Estado Lara, de la mano de la psicóloga Alejandra Mulder. Que tengan un feliz día y recuerden que ser diferente es algo común. Hola, quien te habla Alejandra Mulder, licenciada en psicología del Centro de Desarrollo Infantil número 15, extensión Palavecino. El día de hoy quiero hablarte sobre el manejo de diferentes criterios o puntos de vista dentro del núcleo familiar. Recordando que dentro del núcleo familiar existen diferentes personas con diferentes temperamentos y que debemos aprender a vivir con ellos para tener una buena convivencia familiar. El día de hoy quiero darte algunos tips para poner en práctica dentro del núcleo familiar. 1. Antes de hablar, escuchar al otro. Pon en práctica la escucha activa y empática. 2. Hablar con un tono de voz adecuado. Evita gritar. 3. Expresa tu punto de vista con una comunicación asertiva y respeta el punto de vista del otro. 4. Si surge algún conflicto, trata de buscar solución dentro del núcleo familiar. 5. Desarrolla confianza dentro del núcleo familiar, donde puedas expresar tus opiniones, expresar tus intereses y sobre todo tus emociones. Todo esto nos ayudará a mejorar la comunicación dentro del núcleo familiar y ayuda a fortalecer nuestro núcleo familiar. Muchísimas gracias. Desde los talleres de educación laboral nos expresan su agradecimiento por esas palabras claves que siempre están enseñando nuestros intérpretes de lengua de seña venezolana para que nosotros avancemos en una comunicación inclusiva con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad que además potencialidades tienen muchísimas y un ritmo y estilo de aprendizaje muy particular que siempre tiene cabida en nuestra visión pedagógica. Por eso esta vez queremos ofrecer recursos adicionales, estrategias que van a poder complementar cada uno de los estilos que hoy por hoy hemos desarrollado en cada familia una escuela. ¿Cómo hacerlo? No hay mejor manera sino con recursos para el aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta su sección favorita, recursos para el aprendizaje. Hoy, martes de Ciencias Naturales, vamos a presentar a nuestro compañero y profesor Gerson Rubí, quien tiene para nosotros unos recursos importantísimos que nos ayudarán a resolver esas actividades de los diferentes referentes teóricos del día de hoy. Adelante profesor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección recursos para el aprendizaje. Una vez más con ustedes, soy el profesor Gerson Rubí, docente de educación media en las áreas de matemática y ciencia natural. Para el día de hoy vamos a trabajar con ciencias naturales, específicamente el área de química, lo que correspondería al tema de las reacciones químicas orgánicas. En ese sentido, esta clase está dirigida para los estudiantes de quinto año. Muy bien, en primer lugar tenemos que recordar qué son las reacciones químicas. Son acciones recíprocas entre dos sustancias que posteriormente generan otras sustancias. Para las reacciones químicas se utilizan símbolos en dichas ecuaciones. Por tal motivo, hoy les traigo un juego didáctico que nos va a permitir aprender esos símbolos que se utilizan en las reacciones químicas orgánicas. Muy bien, por acá les presento el juego didáctico. Les coloqué como nombre el resto de los símbolos de la química orgánica. Por acá tenemos una serie de casillas y cada una de ellas se representa un símbolo que se utiliza en la química orgánica. Tenemos una casilla acá de salida para los jugadores, su respectivo recorrido y la llegada. Para ello también elaboré una serie de fichas de distintos colores relacionadas con los colores que tenemos acá en la lámina. Blanco, verde y rosado. Muy bien, ¿cómo se comienza el juego? Son dos jugadores, de los cuales, para comenzar, ellos tendrán que elegir un color de los tres que tenemos acá en el carro, dado los colores. Dependiendo del color que salga o que se obtenga, ese jugador comenzará dicho juego. Una vez que comienza el juego, ese jugador irá avanzando cada casilla, dependiendo de sus respuestas si son correctas. Si no responde correctamente, ese jugador permanece en esa casilla y el otro continúa el juego. Vamos a comenzar, fíjense. Color verde. Vamos a suponer que yo soy el jugador de la ficha amarilla. Entonces recorro hasta la casilla verde. Muy bien. Y por acá tenemos, entonces, nuestra ficha, el cual le preguntaremos al jugador cuál es el significado de ese símbolo. Y en este caso, ese símbolo representa lo que es el medio básico en una reacción química. Bien. Si responde correctamente el jugador, continuó. Vamos con otro. Vamos con otro. Verde de nuevo. Es decir que él avanzaría y colocaría la ficha en este símbolo que está acá. Buscamos nuestra ficha que representa ese símbolo. Este que está acá. Y es la formación de precipitado. Y así sucesivamente continúa el juego. Muy bien. Por acá tengo una lámina donde está representada una ecuación química orgánica. Y tenemos acá cloro. Y tenemos acá cloro. Dos. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado la clase. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Bien. Nos despedimos. No sin antes recordar todas las medidas de bioseguridad que debemos seguir utilizando. Recuerda lavar constantemente tus manos con agua y jabón. Utilizar correctamente el tapabocas. Y si vamos a salir, mantener el distanciamiento social. Pero si no tenemos nada que hacer en la calle, recuerda, quédate en casa. Hasta luego. Recursos para el aprendizaje que complementan este martes 6 de abril del año 2021. En donde siempre contamos con las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial. Pero especialmente con nuestra profesora Omaira Guerrero. Quien hoy nos ayudó a investigar y profundizar en áreas de aprendizaje. Como lo es la biología, la química y las ciencias de la naturaleza. Por eso, hoy estamos tan contentos de haber cumplido con los objetivos pedagógicos que nos trazamos con jóvenes como tú. Jóvenes como yo. Jóvenes como nosotros. Estudiantes de educación media general. Media técnica. Y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Por eso también tenemos que agradecer a todos los profesores y profesoras. Que a nivel nacional han decidido cuidarlos a ustedes para que se queden seguros y seguras en casa. Protegidos ante el COVID-19 y su nueva cepa brasilera. Por eso es muy importante que nosotros agradezcamos todo ese compromiso y esa entrega con tres medidas muy sencillas. La primera de ellas, usar el tapabocas de manera adecuada. La segunda, mantener el distanciamiento físico saludable. Y la tercera, lavarse las manos diariamente con agua y con jabón y muchas veces al día. Porque nunca va a ser suficiente cuando se trata de proteger la vida. De la familia venezolana que afortunadamente está muy cerquita de nosotros. Gracias a las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Así, ustedes pueden descargar de forma gratuita la colección Bicentenario en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero también quiero recomendarles la guía pedagógica que tenemos a tu disposición en cadafamilienescuela.me.gov.be. También persíganos y síganos en Twitter, en Instagram y en Facebook a través de arroba MPP Educación. Y sigan enviando esas fotografías maravillosas. Esos videos y esos comentarios que certifican el avance pedagógico en la aventura de saber. Y para eso ustedes pueden utilizar la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Recuerden que la clase del día de hoy pueden repasarla nuevamente. Si ustedes ingresan en nuestra página de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela Oficial, le dan me gusta, lo comparten con amigos y con familiares. Y por supuesto, cumplen con las asignaciones que ya están disponibles en nuestro canal de suscripción en Telegram. Cada Familia Una Escuela. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que nos encontraremos siempre. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! Hasta mañana. Hasta mañana.